Un, dos, tres, cuatro Un mensaje que he pensado desde ayer La verdad no sé si lo he de leer Siempre ha sido así, no sé por qué En madrushka loca yo me convertí Canibane y su ágil podrás entender A qué androides canten jugaré también Pero igual nos burlaremos, de leer otra vez Pero igual esperaremos, lleven de una vez Dolores de cabeza yo te causaré Las cuatro ya son y ahí me detienes Por favor no le digas a nadie más Que el mundo patas arriba se pondrá Es canibalismo, al fin podrás entender A qué androides canten jugaré también Pero igual nos burlaremos, de leer otra vez Pero igual esperaremos, lleven de una vez Oye, ¿puedes bailar solo un poco más? Ojos salvajes ardiendo de placer Los sentimientos te dan mal humor Aquí viene el bateador suplente Fuerte y claro, cinco, dos, cuatro No lo confundas, espalda giro Vamos, ríe solo conmigo El asesino que tanto esperaba Ya me deprimí, detenme por favor No puedo seguir así Con tus manos Atrápame si puedes Podrías escucharme Suércate Calinga, palinga, estaré soñando Pero puedes soportarlo Deberíamos hacerlo fantástico Huele, huele, más no llores más Pare de manera, solo aplaude Para, para, para loca Todos sabemos que ya no hay remedio ¡Que, que, que, que! Tこの, ¿ unos dos, cuatro kilos бы, los dos kilos Mi emoción Yo te enfermaré Y todo cantaré Y hoy sigo siendo una loca Matrioshica Ne 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 Puedes bailar solo un poco más Calinta malinca toca las puertas Los sentimientos se dan vale Por podría decirme Por favor Fuerte y claro Cinco dos cuatro Preú Que lo golpea las llaves Fuemos solos, tú y yo, la noche es joven, apúrate, vamos Pa pa pa, pa ra 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 ra, y aún estamos a dos puntos atrás Pa pa pa, pa ra 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 ra, todos sabemos que ya no hay remedio Vamos, ven, fluye, gira, gira sin parar No hay remedio No hay remedio, no hace tanto, será tan